YouTube Tú eres para mí Y yo soy pa' ti Échate pa' acá Que vamos a vacilar Rapa ta 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 Rapa ta 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 Échate pa' acá Que vamos a vacilar Baby, when you look at me Cómo tú me miras Ay, baby, tú lo sabes Aquí no hay marcha atrás Tengo gasolina Para esa cintura Esta noche nos paramos Hoy nos vamos a rapatar Tú eres para mí Y yo soy pa' ti Échate pa' acá Que vamos a vacilar Rapa ta 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 Rapa ta 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 Échate pa' acá Que vamos a vacilar Yo no quiero compromiso Yo solo quiero pasarla bien Contigo esta noche Let it burn tonight Déjate llevar To the rhythm, to the beat Vamos a rapatar Toda la noche Vamos a rapatar Give it to me, baby No ponemos crazy Que tú estás bien dura Y yo estoy pa' locura Give it to me, baby No ponemos crazy Que tú estás bien dura Y yo estoy pa' locura Tú eres para mí Y yo soy pa' ti Échate pa' acá Que vamos a vacilar Rapa ta 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 Rapa ta 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 Échate pa' acá Que vamos a vacilar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Get down to the floor 5, 6, 7, 8 Tell it to my brain 9, 10, 11, 12 Dame caramel Yo quiero contigo Sigo hasta llegar a ser Give it to me, baby Give it to me, baby No ponemos crazy Que tú estás bien dura Y yo estoy pa' locura Give it to me, baby No ponemos crazy Que tú estás bien dura Y yo estoy pa' locura Tú eres para mí Oye, y yo estoy pa' ti Échate pa' acá Que vamos a vacilar Rapa ta 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 Rapa ta 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 Échate pa' acá Que vamos a vacilar Una vez más 1, 2, 3, 4 Get down to the floor 5, 6, 7, 8 Tell it to my brain 9, 10, 11, 12 Dame caramel Yo quiero contigo Sigo hasta llegar a ser This is YouTube 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 Se ven que viene Ya tú sabes Ya tú sabes Robert Taylor Rapa ta ta El arquitecto musical Ey